Hola alumnos, vamos a repasar los principales conceptos sobre evolución. Partimos de las ideas previas a la evolución, las corrientes pre-evolucionistas. El creacionismo se fundamentaba en que todos los seres vivos habían sido creados por un ser superior, por Dios. El fijismo, que sostenía que las especies creadas por Dios no cambian a lo largo del tiempo, no han sufrido cambios. El catastrofismo, que sostenía que aquellos hechos repentinos y violentos, las catástrofes naturales del pasado también se siguen dando en la actualidad. Y el uniformismo, que sostenía que la tierra ha sufrido distintos procesos y que esos procesos han sido lentos y continuos hasta el presente. En esta época no se tenía conocimiento de la verdadera antigüedad de la tierra, se pensaba que tenía unos miles de años nada más. Y bueno, estas ideas fueron la cuna para nuevas ideas. Las ideas del transformismo de las especies, de los seres vivos, que surgió a fines de 1700. Y bueno, algunos de los representantes de estas nuevas ideas fueron, por ejemplo, Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin. Estas ideas fueron reemplazadas desde el punto de vista científico por nuevas ideas basadas en la evidencia que fue surgiendo a lo largo de los años. Dentro de la corriente evolucionista podemos hablar de un par de representantes que sobresalen, como Jean-Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Lamarck tenía estos principios para explicar la evolución de las especies. El principio de uso y desuso, el principio de herencia de caracteres adquiridos y el principio del orden natural. En el primero, él sostenía que las especies o los seres vivos de una especie, mientras en mayor grado o en menor grado utilizara parte de su organismo, esa parte se iba a desarrollar más y que ese desarrollo iba a ser heredado por su descendencia. Acá este sería el segundo principio. También sostenía que había un orden en la naturaleza y que había animales inferiores, en escalones inferiores, de este orden natural, y el ser humano era el escalón más alto, el peldaño más alto. En el ejemplo tan conocido de las jirafas, que en la actualidad tienen cuello largo, para él habían alcanzado ese largo del cuello estirándolo de a poco y de generación en generación para poder alimentarse. Las jirafas iban naciendo con cuellitos más largos. Por otro lado, Charles Darwin, que hizo un viaje alrededor del mundo, ustedes lo pueden consultar en la presentación que va a quedar en la descripción del video, él tenía una manera distinta de explicar la evolución. Primero sostenía que las especies en sí contienen individuos que tienen variabilidad, que hay pequeñas variaciones dentro de la misma especie, no son todos iguales, que esas variaciones pueden ser heredadas a la descendencia, y que algunas variaciones van a resultar ventajosas o no en cuanto a ser recursos para la supervivencia en un ambiente determinado. También decía que los individuos no dejan todos el mismo número de descendientes, aquellos que no dejen descendencia, sus características se van a perder en el tiempo. Por último, que esos descendientes no todos sobreviven, por lo tanto, hay una selección, entre comillas, de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que para un momento determinado, con un ambiente con características determinadas, aquellos individuos que tengan caracteres ventajosos, o que estén adaptados, van a tener más chances de sobrevivir y dejar descendencia y perdurar sus genes a lo largo del tiempo, que aquellos que no tengan esas características ventajosas. En la época de Darwin, él no pudo fundamentar de todo su teoría, ya que no se conocían evidencias que hoy en día las tenemos a la mano, y que son parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, sabemos que la Tierra tiene una antigüedad de millones de años, más o menos 4.600 millones de años. Entonces, es suficiente tiempo como para que las especies evolucionen gradualmente. Tampoco se sabía sobre la tectónica de placas. Esta teoría es del siglo XX, la deriva continental. O sea, que los continentes están en permanente movimiento, y bueno, por eso podemos encontrar especies que tienen características similares, y probablemente tienen un antepasado en común cuando los continentes eran más cercanos o estaban unidos. De este modo, podría haber explicado él, por ejemplo, las características similares que tiene el avestruz en África, el emu y el casuario de Oceanía, con los ñandúes de América al sur. Otra evidencia que tenemos es el registro fósil. Los fósiles son restos de seres vivos de eras pasadas, que se han convertido en rocas. Los minerales han ocupado el lugar de los caparazones, de los huesos y de las estructuras duras. Y por ejemplo, también podemos hablar de fósil cuando los seres vivos dejan una marca, y esa marca se ha fosilizado, se ha petrificado. Por ejemplo, las improntas de los vegetales, o las ignitas, o las huellas de los vertebrados. También se consideran fósiles. Les dejo un par de enlaces interesantes. Comparando el desarrollo embriológico de los individuos, por ejemplo, de grupos cercanos. Acá tenemos todos vertebrados. Vamos a ver que en las primeras etapas del desarrollo, los embriones son muy parecidos y después se van diferenciando hacia cada especie. Por lo tanto, es como que compartimos una historia en común. Hermes Heckel decía, la ontogenia, la historia del individuo, recapitula o repasa la filogenia, la historia del linaje. La anatomía comparada también aporta una evidencia, que es, por ejemplo, si comparamos huesos acá de mamíferos, de la extremidad superior o anterior, depende del mamífero, podemos darnos cuenta que poseen los mismos huesitos, aunque cumplan distintas funciones estas estructuras. Estas son estructuras homólogas. Y las análogas cumplen la misma función, pero no tienen un linaje o una historia filogenética en común. En la actualidad, la mayoría de la evidencia de evolución viene de los avances en los estudios de genética y en el estudio del código genético de las distintas especies, que ha permitido establecer una clasificación de los seres vivos actualizada. Mientras más código genético comparten, más cercanas son las especies. Es así, por ejemplo, que nosotros los humanos compartimos el 98% del ADN con los chimpancés. ¿Qué significa? Que, bueno, en algún momento de esta historia evolutiva tenemos un antepasado en común. Bueno, esto ha sido como un repaso rápido. Los invito a reflexionar, a tener una visión más amplia de la naturaleza, la biodiversidad y de nuestro lugar en ella. Estamos todos los seres vivos del planeta relacionados entre sí. Y desde ya, les agradezco por estos minutitos que me han prestado de atención. Muchas gracias.